Amigos, en el plano local, atención, finalmente hoy se inició la venta de las cocinas de inducción que reemplazarán alas de gas. En locales comerciales se ofertan diversos modelos. A continuación les vamos a mostrar qué pasos se debe seguir para inscribirse y acceder a una cocina de inducción. Cientos de cocinas a inducción se distribuyeron en locales de venta minorista en todo el país. Nosotros estamos ya comercializándolas ya directamente al público. Por el momento cuentan con dos modelos, entre 279 dólares y 459, manejando algunos descuentos por pagos de contado o tarjetas de crédito. Nosotros tenemos dos modelos de Indurama por el momento, tenemos una de dos quemadores y una de cuatro quemadores. El subsecretario del Ministerio de Industrias y Productividad, Alexis Valencia, aseguró que la oferta de cocinas a inducción aumentará en los próximos meses. La industria nacional responderá para abastecer todo el mercado y yo creo que en dos o tres meses estará completamente. Mientras tanto la ciudadanía aún no se decide por el cambio. Por curiosidad e información. ¿Usted va a adquirir una cocina? Obligado porque no queda de ocho. A largo plazo así la adquiriría. Con el tiempo para ver cómo funciona y cómo estaría para futuro, ¿no? Usted ya puede inscribirse en el plan del cambio de cocinas ingresando a la página www.ecuadorcambia.com Usted deberá dar clic en el link y llena tu formulario aquí. Posteriormente deberá ingresar los 10 dígitos del suministro eléctrico. Aquí usted deberá completar todo el proceso para adquirir su nueva cocina. Felipe Espinosa, TC Televisión.